Para resolverlo de buena manera, busca Muñoz la pelota, controla, toca para Verdugo, desde ahí dispara, golazo, gol de Tijuana, Verdugo toma la pelota fuera del área y saca un zapatazo descomunal para ponerla en el ángulo, uno a cero, fútbol en tus manos, Telcel. Fue una jugada en la que nos madrugaron a todos, incluida a la arquera González, en breve vamos a ver la repetición, porque el remate para Verdugo era sumamente incómodo, Gustavo, no pareciera que le fuera a dar buena dirección a la portería, obviamente cuando hay un remate de este tipo, hay contribución de la portera que estaba, pues francamente distraída, adelantada, la toma mal parada, ya no puede retroceder de buena forma, y lo que hace Verdugo es extraordinario, ahí sí me quito el sombrero con ese instinto, tenía ya la doble marca, pero sí es uno.